Y con el mismo sentimiento para vos, de hoy, mañana y siempre, ¡Encanto! Yo era muy feliz con mi amorcito, todo estaba bien entre los dos Hasta que descargó su teléfono el WhatsApp, allí empezó mi mal, aquí les voy a contar Empezó a pasar más tiempo en el WhatsApp que conmigo Ella solo decía que conversaba con sus amigos Un día se descuidó, leí una conversación Supe que ella trompeaba en el WhatsApp, ¡ay qué dolor! Caritas corazoncitos de mí, ama al otro querer Con un mensajito de amor, por el WhatsApp ella me cambió Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Maldito WhatsApp, ¿por qué te llevas a mi amor? Maldito WhatsApp, me causas tanto dolor Como goza Loco Yala En Abrapampa Yo era muy feliz con mi amorcito, todo estaba bien Entre los dos, hasta que descargó su teléfono el WhatsApp Allí empezó mi mal, aquí les voy a contar Empezó a pasar más tiempo en el WhatsApp que conmigo Ella solo decía que conversaba con sus amigos Un día se descuidó, leí una conversación Supe que ella trampeaba en el WhatsApp, ¡ay qué dolor! Caritas corazoncitos, le mandaba al otro querer Con un mensajito de amor, por el WhatsApp ella me invadió Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Y nuestra música se escucha en el norte y el sur de Argentina Me encantó Me encantó ¿Por culpa del WhatsApp? CC por Antarctica Films Argentina